Hola, yo soy Alejandro Lopera, soy docente universitario en Uniminuto, también doy clases de vez en cuando en la Javariana, y hoy quiero hablarles acerca de un libro que recientemente descubrí y que la verdad me tiene muy contento, se llama White Trash, algo así como basura blanca, lo escribió una historiadora que en este momento entiendo trabaja en la Universidad Estatal de Luciana, ella es Nancy Eisenberg, es una persona que ha trabajado muy fuerte en temas de la historia de Estados Unidos y se ha concentrado particularmente en los mismos personajes antes, pero en este libro básicamente recoge 400 años de una población que no solamente ha sido marginalizada, sino que también ha sido ridiculizada. Seguramente ustedes han oído hablar de los rednecks, o no voy a hablar de los comeclavos, o no voy a hablar de los campiranos, o no voy a hablar de estas personas que siempre dentro del imaginario popular son blancos, pobres, que usualmente viven en zonas rurales, aunque esto no es del todo cierto, usted puede encontrar también personas blancas pobres en las grandes ciudades, y esto es muy interesante por varias razones, primero porque generalmente los debates de raza o exclusión tienden a centrarse en el tema de blancos y negros, y como esa tensión fuerte, pues resulta que cuando uno piensa en la historia de clases sociales, cuando uno piensa en la historia de la movilidad en Estados Unidos, no solamente en zonas rurales sino en las ciudades, también hay que pensar en estas personas. Estos rednecks les dicen así obviamente porque pues están trabajando en el campo, bajo el sol, son personas que han estado presentes en momentos de la historia de Estados Unidos muy claves, por ejemplo la guerra civil, cuando se pacta digamos como el New Deal, son personas que de una u otra manera, incluso son las personas que de una u otra manera eligieron a Trump. Y sin embargo, la sociedad estadounidense se burla de ellos, los ridiculiza, los marginaliza, a pesar de que son una clase social que realmente desde lo histórico han sido muy importantes para el desarrollo del país, de sus zonas rurales y por supuesto de sus ciudades. Esta es una revisión bien interesante que llama la atención frente a un tema del que tal vez no se habla, o que simplemente se aborda pues a partir de cosas muy ligeras, ¿no? Seguramente algunos de ustedes ver en un reality que se llamaba Honey Boo Boo, ¿no? De una niña muy chiquita que quería ser reina de belleza y que tiene una familia un poco particular. Generalmente esta es la visión que el estadounidense tiene de estas personas y creo que este libro viene a reivindicar muy bien, no solamente las luchas de este grupo social en particular, sino también la importancia que han tenido dentro de la historia de los Estados Unidos. Recomendadísimo.